Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a hablar de la saciedad y cómo activarla para adelgazar. Bienvenido. Bien, la saciedad es la percepción que tenemos de que ya no necesitamos comer más. Es decir, es la señal del cuerpo que nos dice que debemos dejar de comer. Bien, es muy importante activar la saciedad porque para tener un adelgazamiento para bajar de peso hay que mantener un balance energético negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos por comidas y por bebidas deben ser menores que los gastos del cuerpo. Es decir, debemos gastar más, debemos movernos más que lo que ingresa. Y una de las maneras de mantener el balance energético negativo es comiendo menos. Y activar la saciedad es muy importante. ¿Cómo funciona esto de la saciedad? Es un sistema bastante complejo que se detecta realmente en el cerebro, en la base del cerebro. Pero que está regulado por una serie de recepciones que hay en la boca, específicamente en la lengua y en el estómago. Cuando comemos, el cuerpo a través de la lengua percibe los sabores y también la cantidad y la calidad de comida que estamos recibiendo. Luego, cuando esa comida llega al estómago, también hay una recepción de la información que a través de un mecanismo químico y también a través de la distensión de las paredes del estómago, hacen que esa información se detecte en el cerebro. Primero en el tallo cerebral y luego en la base del cerebro, lo que permite que el cerebro decida. Ya es suficiente para mí y la persona en ese momento debería dejar de comer. Pero muchas veces porque no estamos atentos al cuerpo, simplemente por costumbre o por conductas socialmente válidas, comemos cuando ya estamos llenos o comemos más allá de nuestra señal de saciedad. Y eso hace que aumentemos de peso y que enfermemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar atentos a esa saciedad? Para activarla, para que nos permita bajar de peso. Lo primero es escuchar las señales del cuerpo. Es lo que yo llamo conciencia corporal. Y en Vital Chi hemos diseñado un programa llamado Karma para ayudar a las personas a bajar de peso. Y la primera parte es activar la conciencia. Si te interesa bajar de peso con nuestro programa Karma, te dejo un regalo. Aquí debajo en la descripción, descarga la guía del programa Karma para bajar de peso completamente gratis. Bien, como te decía, lo más importante es activar la conciencia corporal. Es decir, percibir las señales que llegan de nuestro cuerpo. Y la señal más importante que tiene que ver con la necesidad de comer es el hambre. Observa tu nivel de hambre cuando vayas a comer. Si realmente tienes hambre, es el momento de comer. Pero, consejo muy importante, no solo para el tema de bajar de peso, sino para la salud en general y para la relación con el universo. No comas sin hambre. Muchas veces comemos sin hambre porque nos ofrecen la comida, porque es culturalmente correcto, porque estamos aburridos o por miles de razones que no tienen que ver con el hambre. El hambre es la señal que el cuerpo dice, estoy preparado, estoy listo y necesito comer. Entonces, muy importante, presta atención a tu cuerpo y no comas sin hambre. Segundo, respira y observa todo tu estado en el momento en que vas a comer. Eso te va a dar una pauta para que cuando vayas a comer comas lo que es justo. Segundo consejo muy importante, come sentado. La costumbre moderna de comer cualquier cosa, de pie, una merienda, un emparedado, al mediodía, a la hora de comer, hace que comas deprisa y hace que comas cualquier cosa y que no le prestes atención a la señal de esa ciudad. Entonces, segundo consejo importante, siéntate y tranquilízate a la hora de comer. Tercero, evita las distracciones, lo que no tenga que ver con el momento de comer. Es muy común hoy en día ver personas comiendo con el celular en la mano, viendo el celular o con el televisor prendido o con cualquier otra distracción. Entonces, a la hora de comer, a comer. Eso te va a permitir estar atento a la señal de saciedad. Cuarto, come como un gourmet, como un especialista. Es posible que hayas observado a los especialistas en la televisión que cierran los ojos y pueden detectar los sabores, hacen una comparación de las texturas, de las formas. Tú puedes hacer lo mismo. Conviértete en un gourmet cada vez que comas. Conviértete en un especialista cada vez que comas. Entonces, mastica suavemente. Mastica despacio. Saborea cada bocado. Disfrútalo. Eso te va a dar varias ventajas. Una, que vas a disfrutar más de la comida. Y segundo, que vas a ganar tiempo. Porque aquí hay un elemento clave. La saciedad para ser detectada en el cerebro necesita varios minutos. En promedio, 20 minutos. Entonces, si nosotros tardamos ese proceso en hacerlo en 20 minutos, el cuerpo va a detectar la señal. Pero si comemos rápido y el cuerpo todavía no ha detectado la señal, podemos comer otra vez. Y podemos comer otra vez. Ya cuando llega la sensación de saciedad, es demasiado tarde. Has comido de más. Posiblemente te sientas lleno, pesado, aburrido e incluso culpable. El quinto truco muy importante para activar la saciedad y que tiene que ver también con comer más despacio es que después de que metas a la boca, cada bocado deja en la mesa el tenedor o la cuchara. Es decir, no actives inmediatamente la otra bocanada. Déjala en la mesa y mastica. Bien. Puedes hacerlo. Si sientes que no puede bajar la velocidad, cruza las manos. Es decir, si eres diestro, come con la izquierda. Y si eres zurdo, come con la derecha. Eso va a requerir un esfuerzo extra y va a hacer que comas más lento. Y también va a hacer que detectes la sensación de saciedad más fácilmente. Sexto. Mientras estés comiendo, mientras estés masticando, mira a tu alrededor. Observa las personas que están al lado tuyo. Observa la mesa, los platos. Observa el ambiente que hay alrededor. Eso también va a hacer que estés más conectado con lo que está sucediendo dentro y fuera de ti. Y que puedas detectar más fácilmente la saciedad. Séptimo. Muy importante. Para cuando te sientas satisfecho. Para. Aunque haya comida en el plato. Aunque haya más disponibilidad de comer. Para. Es el momento justo. Separa de ti la cuchara. Separa de ti el plato. Y quédate un segundo sintiendo tu cuerpo. Entonces, volvemos a la primera parte. A sentir el cuerpo. Cuando el cuerpo percibe la sensación de saciedad, quiere decir que ya no necesita más. Déjate comer. Esperas unos segundos. Y tu cuerpo va a comenzar a sentirse bien. Y el octavo tip es comer alimentos realmente nutritivos. Cuando comemos alimentos que realmente nos nutren, nos sentimos satisfechos. Cuando vivimos con un hambre permanente, cuando tenemos deseos de estar consumiendo dulces, golosinas o harinas. Es que nuestro cuerpo está realmente desnutrido. ¿Por qué? Porque le hace falta algo. Entonces, cuando le hacen falta minerales, cuando le hacen falta aminoácidos, cuando le hacen falta vitaminas. Él las busca con ansiedad, con desespero. Entonces, si tu cuerpo está mejor nutrido, vas a tener menos sensación de hambre permanente. Y la saciedad se produce cuando hay alimentos de verdad. Entonces, los alimentos grasos, los alimentos ricos en proteínas, los alimentos ricos en vitaminas y de fibra producen saciedad. Mientras que los alimentos vacíos en vitaminas, vacíos en fibra, vacíos en proteína, la saciedad es muy leve. Te llenas, pero a los pocos minutos, a la media hora, a las dos horas, ya estás otra vez con hambre. En nuestro programa Calma para bajar de peso, recomendamos el uso de batidas hipernutritivas. Es decir, jugos que se producen, que se fabrican con vegetales, con hortalizas, con frutas, que son muy deliciosos y ayudan a que te sientas más satisfecho. Es decir, que tu saciedad esté mucho más alta. Bien, espero que esta información sea útil para ti. No olvides el regalo, el programa Calma, la guía aquí debajo, completamente gratis. Recuerda que tu cuerpo es inteligente, que si lo escuchas y si acatas sus señales, él te va a decir lo que tienes que hacer. Si te ha parecido útil esta información, dale a me gusta y compártela con tus amigos y con tus familiares. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestros videos. Hasta pronto.